Los gnomos, según nos cuentan algunas tradiciones de la vieja Europa, son seres sobrenaturales que forman parte de una naturaleza invisible para los hombres. Se menciona de ellos que no descienden de Adán y que viven en contacto con el elemento tierra. También se comentan que algunos mueren en las profundidades de la misma o en el interior de viejas montañas, resguardando antiguos secretos y tesoros, algo que nos recuerda a los enanos de las mitologías germánicas. A diferencia de seres como las hadas y los duendes, estos parecen evitar aún más el contacto con los seres humanos y preferir en cambio vivir en lugares más agrestres y alejados. Otra diferencia, al menos para los que indagamos en el tema, es que resulta más rebuscado encontrar recopilaciones o anécdotas muy antiguas que nos hablen más sobre los gnomos, bajo ese nombre puntualmente claro, anteriores al siglo XVI, ya que, si bien la palabra gnomos puede derivar del griego gnomos, que significa tierra o habitante, no es sino recién hasta el año 1566, cuando el alquimista suizo Paracelso utiliza por primera vez el término gnomos para referirse a estos seres en su tratado, libros de ninfas, silfos, pigmeos, salamandras y otros espíritus, por lo cual podemos considerar que la utilización de ese término es relativamente moderna. Los gnomos, según Paracelso, son reacios a establecer contacto con los humanos, pueden trasladarse por la tierra a su antojo y serían custodios de los tesoros naturales, conocedores de grandes secretos de la tierra y parte de su alma. También nos dice de ellos que conocen el pasado, presente y futuro, pudiendo revelar lo oculto, y es a partir de acá cuando uno se pregunta si Paracelso quiso referirse a estos seres como tales o intentó crear el término como metáfora. Teniendo en cuenta el término gnomosin, que significa conocimiento que Paracelso, y que en este caso, pudiera estar utilizando el término como metáfora. Menciono esto claro, teniendo en cuenta que Paracelso estaba muy vinculado a la alquimia. De igual forma, tampoco se puede afirmar si Paracelso creó el término o si lo tomó de autores anteriores. Lo cierto es que recién después de esta referencia de Paracelso, es cuando parece comenzar a vincularse en Europa a los gnomos con ese término y el aspecto tosco, rústico, y algo grotesco que los caracteriza. Pero también con unas características que se han ido olvidando en nuestros días, y tiene que ver con la astucia, amoralidad, y la capacidad de desaparecer o cambiar de forma si es necesario. Durante el siglo XVIII, la creencia en estos seres fue cayendo con el pensamiento racionalista de la ilustración. Pero también es allí, entre el siglo XVIII y XIX, cuando se comienza a utilizar el nombre gnomo como sinónimo de gente pequeña en libros de cuentos o leyendas románticas. Dentro de las grandes obras literarias que hacen mención a estos seres, podemos citar por ejemplo a Gustavo Adolfo Becker, alguien que era conocedor del tema y que se sentía atraído hasta un punto de incluir a los gnomos junto con otros seres sobrenaturales en sus leyendas. En el caso de los gnomos, como espíritus que habitan en las cuevas, la más conocida es una leyenda aragonesa titulada El Gnomo, en la cual uno de sus personajes, un anciano que cuenta historias, lo describe de la siguiente manera. Los más peligrosos, sin embargo, los que insinúan con dulces palabras en el corazón de las jóvenes y las deslumbran con promesas magníficas, son los gnomos. Los gnomos viven en las entrañas de los montes, conocen sus caminos subterráneos y eternos guardianes de los tesoros que encierran. Velan día y noche junto a los veneros de los metales y las piedras preciosas. Veis, prosiguió el viejo, señalando con el palo que le servía de apoyo a la cumbre del moncayo, que se levantaba a su derecha destacándose oscura y gigantesca sobre el cielo violado y brumoso del crepúsculo. Veis esa inmensa mole coronada aún de nieve, pues en su seno tiene su morada esos diabólicos espíritus. El palacio que habitan es horroroso y magnífico a la vez. Los gnomos forman parte de un pueblo que al parecer es imperceptible muchas veces para el ser humano y al estar relacionados con lo natural, muchos autores victorianos de cuentos o poesías los han considerado custodios de la naturaleza, pero también como algo que se contrapone con el progreso desmedido del hombre, sobre todo teniendo en cuenta lo que supuso la revolución industrial en su momento. Esto podemos verlo reflejado entre la obra Operetta Molari de Giacomo Leopardi, publicada en Nápoles en 1835, donde tenemos entre los diferentes poemas en prosa un diálogo entre un gnomo y un espíritu del aire, en el que un gnomo, residente de las profundidades de la tierra, es enviado en busca de pistas sobre las causas de la desaparición de la raza humana. Al llegar a la superficie, se encuentra con un espíritu del aire, con el que mantiene una breve charla acerca de lo que pasó y cómo continuará la existencia. Según le relata el espíritu del aire, el hombre terminó por destruirse a sí mismo, por creerse el centro del universo, arrastrando consigo miserias, pereza y llevando a cabo guerras entre ellos mismos. Finalmente, los dos seres llegan a la conclusión de que la naturaleza no los echará de menos, los ríos no están cansados de correr, dice el espíritu del aire, y los planetas no dejan de nacer y continuar, agrega el gnomo para finalizar. Actualmente se utiliza el término gnomo en las pequeñas estatuas conocidas como gnomos de jardín, estatuellas que se colocan por tradición en los jardines y tienen sus raíces en el siglo XIX, en una pequeña ciudad alemana llamada Grafenrod. Dos hombres son reconocidos como los creadores en 1872 de las primeras figuras de gnomos de jardín, Philip Griebel y August Heisner, cuyos gnomos de jardín se conocieron como Dergassenwer, y pronto fueron esparciéndose por toda Europa, debido también al hecho de que se pensaba que colocar estatuillas de gnomos en los jardines traía buena suerte. También con el pasar de los años y para agregar una pizca de misterio, fue corriendo el rumor de que en muchos casos estos diminutos seres se movían por las noches sobre todos los que pertenecieron a familias durante años. Sumergiéndonos en el folclore, nos encontramos con múltiples características en lo que a estos seres se refieren. Aunque no muy definidas, porque si bien es cierto que podemos encontrar gnomos de pequeño tamaño, como vemos en muchas representaciones, no deberíamos quedarnos solo allí, ya que también podemos encontrarlos como seres cambiantes, pudiendo llegar incluso a optar formas que sobrepasarían la altura de cualquier hombre. Como es el caso de uno de los gnomos más conocidos, llamado Rubensal, conocido como el príncipe de los gnomos y señor de las montañas. Es famoso entre los habitantes de Bohemia y Silesia, sobre todo por su carácter travieso, así como por tener la capacidad de cambiar su apariencia a voluntad, pudiendo ser desde un simple anciano hasta un gigante. Se menciona las tradiciones que hasta el día de hoy merodea por las montañas, donde suele divertirse engañando y estafando a los viajeros, pero también auxiliando a las personas de buen corazón que se encuentran en peligro. Dentro de las leyendas que nos hablan de gnomos, podemos citar aquella recopilada por los hermanos Grimm, donde se menciona un gnomo proveniente del monte Gutenberg, que llega de improvisto a una fiesta de casamiento, sorprendiendo a todos, y donde, luego de comer, beber, bailar, y hacer unos pequeños regalos a los desposados, ese asistió por un humilde barquero, ante su pedido para cruzar el río Sarsach, con la intención de dirigirse a una montaña. Una vez atravesado el río, el gnomo le dio tres peniques, con lo cual el barquero se sorprendió ante tan poca paga. Sin embargo el gnomo le comenta que guarde bien los tres peniques, ya que gracias a eso, tendría prosperidad en su hacienda para siempre. Luego de esto, le dio además una piedrita, comentándole que, al colocarla en su cuello, jamás se podría ahogar en el agua. Finalmente, lo invitó a seguir siempre una vida humilde y piadosa, hasta que se marchó. Según se cuenta en esta leyenda, aquella piedra salvó al barquero a ahogarse ese mismo año. ¿Los gnomos seguirán morando en lugares sagrestres, escondidos en las entrañas de la tierra y custodiando tesoros subterráneos? Tal vez. Pero también, despistando a los hombres que de vez en cuando merodean en sus dominios, donde yacen más secretos de los que imaginamos, incluso los que se vinculan con su propia existencia, y para los cuales no estaremos preparados al no haber aprendido en un principio a conocerlos con lo que tenemos y nos rodean. En lo personal, considero que dentro de un juego de palabras o detrás de obras literarias, de la misma manera que en anécdotas o antiguas leyendas, podemos encontrar la clave para aprender en primer lugar a conocernos. Y quizás después de aquello, y darle el valor que tienen sobre lo que todo, da recién un segundo paso. Después de todo, la naturaleza está viva, población, poblada de fuerzas y seres invisibles que aún desconocemos. Si el video te gustó, dale like y compartilo con tus amigos. Suscribite a mi canal si querés ver más trabajos así. Te ha hablado Jonathan Jansson, y te deseo buenas noches. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal!